Cercanía de la Rioja Y una bandera bordada con letras que dicen Vivas a la Unión Americana Cuando viene Varela, sus batallones Van dejando la estela de corazones Y a las niñas riojanas les tienen ganas de conformar Y si los angiagueños plantan banderas Las que no tienen dueño se desesperan Porque fueron tabuadas como una espada pa' enamorar Miren que guerra fiela y no es mentira No bien los pozos llegan ya se retiran No vuelven más No bien los pozos llegan ya se retiran No vuelven más Panamá y Chalina al cuello Bigote y melena blanca Ojos de mando y de guerra Pinta y cueste, botas altas Varela juega su suerte con una sola baraja Fue un trueno que se escuchó Y empezó la atropellada Cinco mil desesperados Con chuzas, sables y lanzas Echándose a la conquista del beneficio del agua Y el santiagueño que quiere que rompa a tocar la banda Y los caballos que ruedan dando el encuentro a las balas Y las cuscas y las freas enrojeciendo su flama Que tarde frente a la rioja que pelea desdichada A una china llamaban la montonera Que andaba con guayama de cantinera Cuando vuelo de valgas la pena amarga la marchitó Y por unos amores hay mogastreños Suspiraban de pobres cien santiagueños Cuando vino tabuada y la retirada les ordenó Miren que guerra fiela y no es mentira No bien los mozos llegan ya se retiran No vuelve más No bien los mozos llegan ya se retiran No vuelve más Triunfó el orden y la ley Es decir triunfó tabuada Y acá el Felipe Varela anduvo de retirada Con su ejército mendigo De las riojas tomahuaca Y el cielo izaba bandera Para que la saludaran esos pobres derrotados Hijos también de la patria Miren que guerra fiela y no es mentira No bien los mozos llegan ya se retiran No vuelven más No bien los mozos llegan ya se retiran No vuelven más